0. En esta presentación, vamos a introducir los datos en nuestro registro de nóminas del mes de noviembre. Va a ser similar a los periodos de tiempo anteriores y, por lo tanto, vamos a entrar en esto un poco más rápido. Así que vamos a introducir los datos en noviembre. Vamos a copiar y pegar algunos datos más, que representan el hecho de que será repetitivo en su mayor parte, aunque debemos tener mucho cuidado con ciertas cosas que cambiarán de un periodo de pago a otro, que es donde pasaremos nuestro tiempo, incluidos los salarios de OASDI, el tope de futa y el tope de zuta. Tengo que tener cuidado con eso. ¿Bien? Entonces, si las pantallas no están congeladas, primero vamos a congelar los paneles, así que vamos a desplazarnos hacia arriba y luego vamos a poner el cursor en un 4, por lo que estamos en la celda A4. Luego vamos a ir a la pestaña Ver, vamos a ir al grupo de Windows y vamos a congelar el panel, seleccionar y congelar panel y congelar paneles. Ahora que el panel está congelado, será un poco más fácil trabajar y nos desplazaremos hacia abajo. Esperemos que así sea. Ese es el punto. Nos desplazaremos hacia atrás hasta noviembre aquí. Así que aquí están nuestros datos de noviembre. Vamos a extraer algunos de estos datos del periodo de tiempo anterior. Así que voy a desplazarme un poco hacia arriba. Vamos a recoger el estado civil y el número de asignaciones. Suelen ser lo mismo. Así que vamos a copiarlos bien. Haga clic en copiar. Desplácese hacia abajo, hacia la derecha, haga clic y pegue. 123, ¿en qué diferirían? Por cierto, si alguien cambió su información de W4. Ahora vamos a decir que el periodo de pago es el mismo para estos cuatro empleados, lo que significa que tenemos un conjunto de pagos muy estandarizado. Vamos a decir que trabajaron 163.000 horas de nuevo, así que voy a copiar eso incluso estas horas. Y también vamos a copiar la tasa. Así que voy a copiar todo esto. Así que vamos a copiar las horas y la tarifa. Vamos a decir que las horas serán las mismas. Haga clic con el botón derecho y copia hora de nuevo. Dependería de qué tipo de empleados tenemos para ver si las tarifas serían muy similares desde el periodo de pago. El periodo de pago algunos a veces son muy similares, especialmente si son empleados asalariados, entonces lo serán y a veces varían mucho. Así que depende de la industria en la que estemos. Vamos a hacer clic con el botón derecho en D26 y pegar de cualquier manera debería funcionar. 123, ¿o no? Voy a recalcular el pago regular y la página de horas extras, solo para practicar eso. Así que estamos en F26. Vamos a decir que es igual a la izquierda. A la izquierda las 163 horas multiplicadas por el pago regular. Entrar. Luego en F27 es igual a la izquierda. A la izquierda las 161 horas multiplicadas por el pago regular. Entra y luego en F28 vamos a decir que es igual a izquierda, izquierda. Las 140 veces el pago regular y entra. Y luego el pago regular de Judy, recuerden, es de 35.000, así que ahí están las 35.000 horas extras, vamos a decir que son las mismas que en el periodo de pago anterior. Así que solo voy a copiar el periodo de pago anterior. Haga clic con el botón derecho. Debe hacer clic con el botón derecho y copiar. También puedes usar control C e ir aquí abajo a G, 26 clic derecho y pegar. O uno debería funcionar, 123, o normal. Luego calcularemos la tasa de horas extras. La tasa de horas extras que será igual a 25 y e 26 por 1.5 o 150 por 101.5 y luego la tasa para Cindy será igual a 28 por 1.5 150 por 100 y luego la tasa para Jill será igual a 31 por 1.5 y luego no hay tarifa. Por supuesto, para Judy, luego iremos al pago de horas extras, que será igual a las 3 horas multiplicadas por las 37.5 que ingresan. Y luego para Cindy, igual a 1 hora por las 42 enter, y luego para Jill igual a 0 por las 4.650, entonces no tenemos nada para Judy Jones. Y luego las ganancias totales estarán en G26 es igual al pago regular más el pago de horas extras. Ingrese, y luego para Cindy es igual al pago regular más el pago de horas extras. Entrar. Para Jill es igual al pago regular más el pago de horas extras. Y para Judy equivaldrá a solo el salario de 35.000 dólares. Bien, ahora estamos en el oasdi. Ahora tenemos que comprobarlos, porque podrían diferir. Ahora no tenemos que preocuparnos de que estos tres pasen por encima de este oasdi. No parece que vayan a hacer más de 124, pero Judy may. Quiero decir esto, esa es Judy, ¿verdad? Esa es Judy. Sí, puede. Así que tenemos que comprobarlo. Ese, seguro. Así que estos tres, básicamente puedo decir que esto será lo mismo, esto será lo mismo, esto será lo mismo. Este podría diferir. Quiero revisar sus registros de ganancias. Así que vamos a ir a la derecha a los registros de ganancias y ver si está por encima de ese límite. Actualmente está en 105, por lo que aún no está allí. Así que este 105 significa que vamos a hacer algunos cálculos aquí. Si tomamos los 128 4 menos los 105, solo hay 23 4 para llegar al tope de 128 4. Por lo tanto, tenemos que registrar solo 123 4 para llegar al tope. Y no podemos registrar los 35.000 completos, así que aquí es donde realmente tenemos que tener cuidado de no perdernos eso, o retendremos en exceso tanto la parte del empleado como la del empleador. Así que nos desplazaremos hacia atrás y aquí es donde llegamos a ese límite. Así que vamos a decir que esto es solo 23 4. Y eso es importante tener en cuenta que el futa y el suta, para todos los empleados, si vamos a futa y suta, ya deberían haber llegado a esto, porque ya hemos pasado ese punto en el tiempo. En otras palabras, están por encima de los siete y ocho mil y ambos están aquí. Así que tenemos el siete y el ocho mil sobre el siete y el ocho mil aquí. Aquí está esto sobre aquello, aquí están los siete y ocho mil aquí está, y estamos allá. Bien, entonces hay ceros, en otras palabras, para futa y suta en todos los ámbitos. Entonces, cero 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 cero, allí y lo mismo aquí. Cero 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 cero, y cero. Luego tenemos el SDI o A, que va a ser esta columna por el punto cero sesenta y dos, por lo que esto es igual a izquierda, izquierda, izquierda. Esta columna multiplica el punto cero sesenta y dos, lo mismo para el siguiente empleado. Es igual a esta columna por el punto cero sesenta y dos, es igual a esta columna por el punto cero sesenta y dos, es igual a esta columna por el punto cero sesenta y dos, y ahí tenemos la seguridad social con H, y o Medicare. Vamos a decir que esto es igual y vamos a desplazarnos hasta el punto de tiempos totales de la columna, o, ciento cuarenta y cinco, haremos lo mismo para el próximo empleado. Esto es igual hasta el punto total de la columna por el tiempo, o, ciento cuarenta y cinco, lo mismo aquí vamos a decir que es igual hasta el punto total de la columna por el tiempo, o, ciento cuarenta y cinco, y una vez más es igual hasta el punto total de la columna por el tiempo, o, ciento cuarenta y cinco, ahora podemos copiar y copiar y pegar, lo que haremos el próximo mes, pero solo quiero calcular las fórmulas al menos una vez más, y luego el ajuste. Vamos a decir que es lo mismo porque no tuvimos cambios. Estos vendrían de la tabla, pero vamos a decir que esto es lo mismo que el periodo anterior. Porque el ingreso neto es el mismo. Por lo tanto, es igual que el último mes, es igual al último mes, que es el último periodo de pago, es igual que el último mes, que es el último periodo de pago, es igual que el último mes, que es el último periodo de pago para todos ellos. Así que aquí está con el ajuste, el seguro colectivo será el mismo. Por lo tanto, el seguro colectivo es igual al del mes pasado, es igual al mes pasado, es igual al mes pasado y es igual al mes pasado para los cuatro individuos, lo mismo para la unión. Vamos a decir que esto es igual que el mes pasado y es igual al mes pasado para 1K vamos a decir que es igual al mes pasado, así como el segundo empleado igual que el mes pasado, el tercer empleado igual que el último mes y el último empleado igual que el mes pasado. Luego calcularemos el pago neto. Entonces, el salario neto va a ser igual, vamos a llegar hasta las ganancias totales. Voy a hacer esto de un par de maneras diferentes. Esta vez lo haremos por el camino largo. Primero, menos el OASDI, menos la H, y menos el FIT, menos el seguro colectivo, menos las cuotas sindicales, menos los 401k. Ahora haremos nuestra función de suma dentro de esta fórmula para la segunda forma en que podemos llegar al mismo tipo de cálculo igual a las ganancias totales menos el desplazamiento de suma 9, y vamos a ir todo el camino de izquierda a derecha. Esta vez la N27 de la seguridad social. Mantenga presionada la tecla mayús y listo. A la derecha hasta el 401k, y luego cambiar a cero. Para terminar, una fórmula similar, vamos a decir que es igual a la misma fórmula. Forma similar de hacerlo, yendo hasta las ganancias totales menos la suma de su M, turno 9, izquierda una vez. Ahora vamos a ir de izquierda a derecha. Mantenga presionado, cambie de izquierda a derecha hasta el OASDI. Ciérralo todo de la misma manera para obtener el mismo cálculo. Esta tercera forma es la más rápida, y la cuarta forma será la más rápida de todas, que es simplemente copiar la fórmula. Solo voy a poner mi cursor en el relleno automático aquí y simplemente arrastrarlo hacia abajo. Eso es lo que haremos la mayor parte del tiempo el próximo mes, y eso, por supuesto, dará la misma fórmula, y cambiará las referencias relativas, lo cual es muy bueno. Bien, entonces vamos a pasar a OASDI. Mismo. Vamos a decir que esto es igual a desplácese hasta el punto de salarios de OASDI, por O, 6, 2 iguales desplácese hasta el punto O, 6 por los salarios de OASDI, 2 iguales desplácese hasta el punto O, 6 por los salarios de OASDI, 2 iguales desplácese hasta el punto O, 6 por los salarios de OASDI, 2 que también podríamos copiar la fórmula, como lo haremos el próximo mes, H, y, es igual a, vamos a desplazarnos hasta el punto de las ganancias multiplicadas, O, 145, pueden ver el cálculo aquí. Arriba. Ingresa es igual a todo el camino hasta las ganancias para el próximo empleado por el punto O, 145. Entra, es igual hasta el punto de ganancias multiplicado, O, 1451, más tiempo es igual hasta el punto de ganancias multiplicado, O, 145, y entra ahora el traje futa va a ser cero para todos ellos. Así que voy a decir iguales, vayan a los salarios de futa, por el punto, O, 6, y voy a pasar la cuenta, y voy a hacer lo mismo con futa. Y luego vamos a copiarlos. Así que voy a decir que es igual a los salarios de futa, así que futa por el punto 054, y luego simplemente copiaremos estos. Serán cero en todo el campo. Solo voy a resaltar estos dos, poner mi cursor en autocompletar y luego copiar eso. Así que esa es una forma grande y más rápida de completar estos datos.